hola que tal amigos y alumnos del canal me estoy de informática de español bienvenidos a nueva clase y nuevo vídeo vamos con secretos o fallas comunes en el aveo por ahí a veces notas que por ahí se anda calentando hace unos días por ahí se me andaba calentando y notaba que estaba como que tirando agua pensé que podía ser alguna manguera o algo bueno ahorita vemos que no está caliente ya que lo acabo de prender pero hace días y se me calentó llegó prácticamente hasta la hache y bueno lo pude apagar y no hubo ningún problema porque andaba en un centro comercial por ahí le pude echar agua yo siempre traigo guardada es recomendable siempre traer agua obviamente por ahí guardada en la cajuela ya revisando un poquito esto por ahí de hace días vemos como en este caso estaba tirando agua pero por la tapa vemos como claramente si miraba mojado vemos como está escurriendo el agua la estaba tirando por ahí revisada todas las mangueras y no había ningún ninguna manguera rota solamente era del depósito pensé que por ahí puede ser agujerado algo pero lo revisé y pues no no le encontré ningún agujero directamente al depósito del anticongelante del agua cuando que lo que debe llevar es anticongelante y pues la falla era que el tapón estaba roto había que reemplazar el tapón quitar este que por ahí estuviera estaba pues dañado por dentro roto si con la misma presión del agua pues se va rompiendo y simplemente había que reemplazarlo cambiarlo en alguna refacción encontrar exactamente el mismo tapón para el modelo seleccionado modelo año vehículo marca etcétera y pues ya con eso me dejó de tirar agua afortunadamente ya no no se calentó solamente era eso y ese pequeño detallito del tapón pues podía desencadenar que se calentara el carro que se dañaran cabezas o algo o que se realmente reventar otra manguera o se rompiera también inclusive por la ebullición por la presión el depósito entonces hay que reemplazarlo con tapón te puede valer unos 80 90 100 pesos me costó 105 me parece y pues por un simple pago de eso pues te vas a evitar que se dañe el motor pues la verdad que si vale la pena entonces pues hay que reemplazarlo este pues ya está dañado claramente se va a ver que está tirando agua por que debo estar tirando agua por el por el tapón del depósito saludos animación de lo mejor